Una marea verde inédita. Miles de argentinas festejaron la decisión de la Cámara de los Diputados que supone un hito para la lucha feminista del país. Al conocerse el resultado, la euforia se apoderó de aquellas que se manifestaban en las cercanías del Congreso desde horas antes de que comenzara la sesión. Nosotras desde la campaña nacional por el derecho al aborto hace 15 años que militamos por este derecho humano fundamental, por lo cual una profunda alegría, emoción. Tras 20 horas de debate, se impuso el sí. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. El proyecto apuesta por legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación para todas aquellas mujeres que han cumplido los 16 años, pero además establece que la sanidad pública correrá con los gastos del procedimiento que deberá ser anónimo para la paciente, digno y de calidad, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Reivindicar el derecho de las mujeres a ser dueñas de la decisión sobre su propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el momento, sobre la circunstancia, es terminar con una historia que tiene que ver con el patriarcado. El borrador original fue modificado en tres puntos. El primero establece que las adolescentes de entre 13 y 16 años de edad deberán dar su consentimiento con la asistencia de sus padres o tutores. El segundo, que en caso de abuso o violación se exigirá la denuncia ante la justicia. Y el último, que si todos los profesionales de un centro sanitario rechazan el aborto, la paciente tendrá que ser derivada a otro. Muchos ven en este proyecto una maniobra política del presidente Alberto Fernández, que cumplió este jueves un año en el poder. ¿Sabe qué, presidente? Tiene olor a una burguesía política que digita desde los escritorios las políticas públicas en donde piensan y nos dicen que debemos legalizar la eliminación de la vida humana para resolver un drama tremendo de nuestras mujeres. Tampoco faltan detractores en las calles del país. Incluso en la misma plaza del Congreso, donde los bautizados como pañuelos celestes u organizaciones pro vida quisieron expresar su rechazo al aborto legal. No creo que se trate de un derecho, sino que creo que el derecho lo tiene la persona por nacer a vivir. Ahora confían en que ocurra como en 2018, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri el Senado votó en contra de un proyecto muy similar.